Ahora les voy a decir algo, si ustedes son como Jessica y yo, bien románticos, yo estoy segura que les va a encantar esta historia de amor protagonizada, esto no es novela, esto de verdad, con Don Eric del Castillo y Don Kate Trillo. Doña Kate, sí. Oye, que son obviamente los papás de Kate del Castillo, usted los conoce, ¿verdad? Llevan más de 50 años juntos y en exclusiva los acompañamos al lugar que marcó el inicio de su vida en pareja. Magalia Yala nos tiene esta historia de amor. Aún caminan del brazo después de 53 años juntos, como cuando eran novios el actor Don Eric del Castillo y su esposa Doña Kate. Ay, qué rico sol. Para celebrar el Día del Amor y la Amistad, el papá de Kate del Castillo trajo a su mujer para sorprenderla con esta trajinera que lleva sus nombres como una forma de recordar cuando se comprometieron. Yo pedí mi mano. Yo pensaba pedirle la mano después de la trajinera en un restaurante. El sonido del agua le recordó que este día tan especial, Don Eric quiso experimentar en carne propia ser remero de los canales de Xochimilco. Me olvidó, se la pasó remando todo el viaje de ida y vuelta hasta que vimos tierra firme otra vez. Pues me tuve que decir a mi papá, papi, nos queremos casar. Y nos, ya venían con copas. Y hablando de copas, no gustan un traguito de pulque. Me encanta el pulque y es muy chamaquero. ¿Están de aniversario? Felicidades, felicidades. Celebran este día recordando cómo surgió su amor a primera vista cuando él tenía un año divorciado. Ella estaba comprometida, llevaba seis años de relación. Y la agarré de la cara y le dije, me quiero casar contigo. Qué aventado, ¿verdad? Sí, me la jugué y tú también, ¿verdad? Yo también. No, no, no me la jugué, yo estaba seguro. Más de medio siglo llevan juntos. Y me gusta, nunca ha sido una mujer fodonga y eso se lo agradezco. No hay relaciones perfectas, ella siempre ha sido detallista, a diferencia de él. Esto dice que no me dio ni anillo de compromiso. Mi mejor anillo de compromiso es mi amor hacia ella, punto. En México, Magalia Yala, Telemundo. Mire qué bien, no importa el anillo, sobre todo lo que importa es el compromiso de amor hacia otra persona. Definitivamente que esa puede ser la clave para mantener al marido interesado, como dice la señora Kate. Mantenerse siempre bien arregladita y a ella parece que le ha funcionado. Bueno, y así va a estar en sus próximas vacaciones, en diversos lugares de México, por Estados Unidos. Van a ir a visitar a su hija Kate, Doña Kate. Y Don Eric, esta bella historia de amor. Le mandamos un beso y qué ejemplo, de verdad. En un mundo donde todo es tan efímero, qué lindo es verlos ahí con ese gran compromiso. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.